Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, pasado a otros asuntos, ahora no se pierdan esto. Este es el video que me parece muy controversial por este asunto de pintar a los perros de colores y hacer arte a partir de nuestros mejores amigos. Yo no sé de verdad si llamara esto arte o humillante hacia ellos. Ustedes juzguen y bueno, ya lo comentaremos más al ratito. Dicen que esto es la última tendencia en cortes para perro y miren que sí va mucho más allá de un simple corte. Esta peluquera de perro se llama Catherine Cat Upson y actualmente domina esta técnica de colorear a los perros. Y vean, lo hace en la estética donde hace estas obras, se llama Star Pet Grooming y se encuentra en Capistrano Beach, allá en California, Estados Unidos. Y bueno, les platico que para sus creaciones, Upson afirma que utiliza tintes que son dog friendly, que quiere decir que son especiales y que ya sabe también que para algunas personas puede ser que sus diseños sean ridículos o incluso una forma de maltrato animal como lo comentamos. Pero bueno, dice que simplemente hay que tener una mente abierta, que eso es lo mismo que los tatuajes para las personas casi casi. A muchos les gustan y a muchos no les gustan. Y bueno, tarda para hacer cada una de sus creaciones aproximadamente dos horas por perro. ¿Cómo la ven? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!